Miren, por ejemplo, el lambonismo de un periodista, no de un paginista que le están llamando a los que graban, no, sino de un periodista supuestamente terminado y graduado, Ed Eudi Cabral, que han sido de los periodistas que con su naturaleza de ser periodistas comenzaron a hacer una industria del periodismo y a vivir del periodismo, pero no de una forma decente con un sueldo, sino de hacerse millonario con el periodismo. Y este carajo llamado Euri Cabral, aquel famoso tipo que lo agarraron pegando un cuerno y después dijo que era un asalto, Entonces, Euri Cabral dice esto de Margarita Sedeño, una de las figuras políticas con mayor futuro. ¿Sabe por qué Margarita tiene mayor futuro? Porque ella está montada en las cuatro cosas que decía José Laloz. ¿Por qué Margarita puede ser un futuro? Porque esta es una porquería de democracia. Y sujeto así, con periodismo así, venden la imagen de que hasta es una señora que se ha pasado 20 años en el poder, 26, en el 1996, llegó como primera dama. Inmediatamente le crearon un sueldo y le crearon un presupuesto. Y la fabricaron para que hoy, de la apariencia, claro, es una democracia basura como la nuestra, esta señora puede tener futuro. Y todo el mundo sabe que esta señora anda a los niveles asociada con Lorri C., con Lorri C., con Lorri C., siendo una señora que apenas tenía un título de abogada. Y hoy es una extraordinaria empresaria y este lambón le llama, que ella es un futuro político. Si Abinader endereza un poco los rieles y le da un chin de sentido, un chin de sentido, de responsabilidad, de arreglo a esta cosa llamada democracia. Si Luis Abinader le da, endereza un chin de sentido, para que su nuevo, para que el nuevo vagón pueda rodar por la dirección de donde él mueva los rieles. Si él logra eso, políticamente, Margarita no debe desistir. Salud. Margarita no debe desistir. Margarita. Leonel Fernández, si Luis Abinader endereza un poco, endereza un chin, miren, se lo digo con honestidad, un chin. Esta porquería de sistema llamada democracia aquí. Le aseguro a ustedes que Leonel, como político, llegó su muerte. No sería un balaguer que lo sacaban, regresaba, volvía otra vez a la presidencia. Ah, por el tipo de democracia. Esta señora, tú te preguntas, ¿cuál es la impronta? ¿Qué dejó esta señora sembrada, coño, para ser un futuro político aquí? ¿Qué dejó Leonel sembrado? Como el caso de Juan Bosch, que murió y todavía hay que repetir a vos. Juan Pablo Duarte murió hace más de ciento y pico de años. Y todavía se cita a Eugenio María de Hostos. Se cita porque dejaron cosas fundamentales. Jesucristo tiene más de dos mil años. Y todavía, ahora que él está nuevo, ahora que se cita, ahora que se repite. Entonces, realmente, de haber aquí un chin de democracia, esta señora no puede tener futuro. ¿Ustedes saben quién no puede tener futuro en este país? En este país no puede tener futuro. Danilo Medina. Danilo, buenas noches. Mano, me vemos. Agustín, ¿cómo está usted, hermano? Dime, Agustín. Está en el aire. Yo estoy desde la zona sin lugar aquí, me voy a ir. Vamos a llamar a esa gente, a ver si hacen algo. No estoy viendo el programa por eso, mi hijo. ¿No tienen cable? No, no, de la una sin luz, porque se transformó. De aquí se llama y dice, se tiró un tiro y no han venido. Y yo he llamado, no he llamado, se llamó a ese mundo. Y no hay luz, ¿qué cosa? No, no hay luz. Nadie ha venido aquí. Yo he llamado a mi gente también y nadie coge el teléfono. Ah, imagínate. Este es un país que está fuñido, mi hermano. Si fuera en tiempo de campaña, sí. Oye, muchachos, tú no oyes de la una. Esa es la política. Esa es la política, necesidades resueltas en las masas. Gracias, Agustín. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está Medina. Medina, si Luis Sabinader endereza un chino de los rieles para su nuevo tren, porque si deja los rieles como están, su nuevo tren tiene que andar por donde estén los rieles, el tren no anda como un carro que puede meterse hasta el monte. Los trenes ruedan de acuerdo a la forma que tengan los rieles. Aquí, Danilo Medina inaugura Junta Catalina. Pero, ¿qué sucede? Que si la democracia, si aquí se aplica la justicia realmente, Danilo Medina, políticamente, debe de morir y hasta caer preso. Entonces, miren aquí, y no lo digo yo, esto es el periódico, pero que en esta democracia, Danilo, no le puede suceder nada, como dijo Hipólito Mejía, yo no puedo hacerle nada porque un expresidente no se molesta, dijo Hipólito Mejía. ¿Por qué dijo Hipólito Mejía? ¿Por qué buena gente? No, porque Hipólito sabe que de la única forma que todavía él tiene vigencia es una democracia basura como esta, si no Hipólito hace mucho que tuviera calladito en su casa, miren esto aquí. Inauguran a Punta Catalina. El gran proyecto de la gestión, el gran proyecto de la gestión de Medina fue entregado. Oye, hasta dónde pone esta porquería de democracia, que Punta Catalina es una obra realmente, oye, vamos a colocar a Medina para el 2024, solo por Punta Catalina, pero miren aquí. Medina le compró a los vicini unos terrenos que antes de comprárselo, aquí lo ponen en numerito, para que uno no lo entienda. Dice que Danilo Medina, dice el periódico, no yo, mírenlo aquí, déjenme enseñárselo, mírenlo ahí, miren la punta, mírenlo ahí. Compró los terrenos a los vicini por 6.9 millones de dólares. Se lo compró Danilo, ¿saben cómo lo hizo? En secreto, ahora que la gente se entera, que Danilo Medina le compró a los vicini los terrenos donde hicieron a Punta Catalina. Porque cuando hicieron a Punta Catalina, como parte de la corrupción, de esta democracia podrida, fueron capaces, por un alquiler de 50 años a los vicini, se atrevieron a hacer Punta Catalina sin poner esa valla en claro, sabiendo que los vicini son dueños de todo este país. ¿Ustedes no se imaginan cosas que usted cree que son de otra gente? Son de los vicini. Y ahora con estas sociedades que están formando los ricos, que cualquier rico, como en el caso de Margarita, es ósea de los vicini, Margarita tiene cosas asociadas a los riceri aquí. ¿Ustedes saben cuántas farmacias tienen los riceri aquí de San Francisco? ¿Cuántas farmacias tienen los riceri aquí? 72 farmacias en el país. Una monstruosidad. Y ahí está asociada con Margarita. Y los vicini, acaba Danilo de premiarlo con unos malditos terrenos, que cuando vienen a ver, de los vicini, lo tenían como una porquería, como una vaina que jamás se iba a usar, que no sea, que la gente lo fueran invadiendo, y convirtiéndolo en barrios y en ciudades. Y Danilo, sin decírselo al pueblo, le compró a los vicini 9.6.9 millones. Ellos lo ponen así para que sea una vaina representativa, pero eso significa que le compraron los terrenos, que si hubiese llegado un gobierno con un chin de revolucionarios, ese terreno lo declaran de utilidad pública, y que vicini, declarado de que van a pasar hambre los vicini. Los dueños de medio país van a pasar hambre porque le declararan a los terrenos que lo más probable lo compraron a un peso la tarea, para no decir el metro. Entonces, Danilo, hay que jalarlo y sentarlo. Ven, explique. ¿Por qué compró usted esa vaina y por qué lo pagó a esto y eso?